De entrada, ya les voy diciendo de que muchos de estos Zeons son muy caros, y algunos modelos no los llegas a encontrar, pero en serio, el rendimiento y la potencia que te da esta plataforma X99 con estos Zeons es increíble. Este video está patrocinado por CDKey Cells, una tienda que vende claves originales de Windows, pero también venden claves para juegos de Steam, Origins, Xbox, Uplay y Playstation. Solo necesitas registrarte y elegir tu clave de Windows 10. Puedes usar mi código para tener un 18% de descuento. La página acepta varios métodos de pago. Luego de confirmar el pago, solo tendrás que esperar de 1 a 2 minutos. Y en la bandeja de tu cuenta aparecerá un mensaje con la clave de Windows 10 Pro lista para activar. Activar la clave es fácil con estos simples pasos. Más información y links en la descripción. Los Zeons para este zócalos son los mismos modelos que mostré en el video anterior para placas X79. Solo que en vez de ser V1 y V2, ahora son V3 y V4. Y ahora cambiamos de arquitectura, que son Haswell y Broadwell, fabricados a 14 nanómetros. Eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que van a ser muy caros. Pero con la novedad de que varios de estos modelos son muy potentes. También tenemos un catálogo más extenso de estos procesadores. Estos Zeon tienen múltiples núcleos e hilos de ejecución. Tienen un mayor rendimiento para diversas cargas de trabajo. Tienen más rendimiento para aplicaciones que usan varios hilos de ejecución. Algunos modelos son compatibles con DDR3 y DDR4. En resumen, estos modelos están enfocados para trabajo duro y pesado. Seguimos teniendo las mismas opciones en los Zeons 1600. Siguen siendo muy calentones, se pueden overclockear, son ideales para tener un gameplay fluido y soportan hasta una RTX 2080 sin problemas. Pero a diferencia de sus versiones V1 y V2, la diferencia más sobresaliente es que ahora pasamos el límite de 8 núcleos para llegar hasta los 14 núcleos. Eso sí, el precio aumenta considerablemente en casi todos estos modelos. Los Zeons 2600 alcanzan el límite de 22 núcleos en los últimos modelos. Pero por contra, muchos modelos interesantes tienen un consumo muy elevado. Sin olvidar de que el precio es muy variado pero a la vez es muy caro. Hagamos un repaso. Los Zeons para LGA1356 abundan por montones. Los Zeons para X79 tienen bastante stock pero con el pasar del tiempo puede que disminuya el stock de los mejores modelos. En cambio aquí, los Zeons para X99 no abundan tanto. Los modelos que son lo mejor de lo mejor, tanto Zeon B3 y B4 son raros de ver. No hablo de los modelos populares o más vendidos. Hablo de los Zeons con las mejores características y cantidad de núcleos. Esos sí son raros de ver. Y si los ves, están a un precio muy elevado. Eso sí, una advertencia. Al no haber mucho stock de algunos modelos de estos Zeons, es fijo de que varios vendedores se pasen de listo cambiando o modificando el estampado del procesador. Agregándole otro código que a simple vista lo hace ver como si fuese un procesador final. Un Zeon de ingeniería tiene estampado la palabra confidencial. O sea, que agarran un Zeon versión de ingeniería y le cambian el estampado, haciéndolo pasar por un procesador final, que tiene mejores características. Es por eso que verás muchos Zeons idénticos, pero con una diferencia de precios muy marcado entre uno y otro. Obvio que el más barato es una versión de ingeniería y te lo venden a un precio como tal. Es un precio justo diría yo. Tampoco te están estafando del todo. Esto lo hacen para que el producto se venda más rápido o para atrapar algún incauto que solo se fije en la imagen y en el precio barato. Las versiones de ingeniería no son malos procesadores. A veces tienen 100 o 200 MHz o menos y un caché L3 menor que su versión final. Puedes trabajar cómodamente con ellos. Pero el hack de Turbo Boost no funciona o es inestable con estos procesadores que son versión de ingeniería. ¿Cómo comprobamos si es un modelo final? En la descripción te estaré dejando el minuto exacto de otro video donde hablo acerca de esto y los enlaces que tienes que visitar. También te dejaré el minuto exacto donde hablo sobre qué es el hack de Turbo Boost, que logra que muchos de estos Zeons tengan un salto de rendimiento brutal. Esto es para no hacer más largo el video. Como siempre vamos a enfocarnos en los modelos 1600 y 2600 B3 y B4. Pero primero te contaré mi pequeña investigación. Muchos vendedores indicaban en su descripción que todas estas placas chinas son compatibles con Zeon B3 y B4. Pero de un día para otro empezaron a decir que los Zeons B4 no eran compatibles. Esto sucedió en plena pandemia y en plena cuarentena. He preguntado a varios vendedores si algunos me decían que si eran compatibles, otros decían de que no y otros simplemente no contestaban. Menos mal después de acosar a varios vendedores, pude encontrar información y a un vendedor honesto que me aseguró que algunos modelos de placas son compatibles con Zeon B4, que son estos modelos de la marca Yinxia y de la marca Huananxi. No importa si son modelos dual o de un solo CPU, ambas marcas cuentan con VRM que eran usados también para X99 de marcas reconocidas. Es por eso que verás una diferencia de precios entre varios modelos de placas chinas. El vendedor me dio mucha información. Aquí es donde agradezco tener un canal de YouTube para que alguien te haga caso. Le daré el beneficio de la duda a estos modelos con respecto a que tienen VRM de calidad, ya que muchos foros indican de que las marcas chinas más populares sí tienen VRM que son óptimos para trabajos exigentes, pero que tampoco son la gran cosa. Cumple con su función sin tener problemas de calentamiento. No se temorirán o explotarán de un día para otro. No tengas miedo. No se si ustedes ya sabían, pero la tienda Banggood también venden algunos modelos de placas X99 y X79. Es solo un dato que quería contarles. Por cierto, la tienda Banggood tendrá su evento de verano que ya esté empezando ahora mismo. Tiene descuentos interesantes y algunos minijuegos con premios. Pero a partir del 21 hasta el día 23 de julio se activarán las ventas locas con muchos descuentos. También ofertas que solo durarán una hora y muchas cosas más. Si cuentas con los envíos habilitados para tu país, aprovecha para comprar algo de tu interés en este evento de Banggood. También puedes usar la extensión de Letyshops para sumar un cashback en cada compra que realices. Solo tendrás que instalar la extensión y empezar a comprar. Sácale provecho a cada compra que hagas con la extensión de Letyshops. Así podrás armar tu PC sin gastar tanto dinero. Más información y links en la descripción. Este video será corto y no habrá mucho gameplay. Recomendaré los procesadores que yo creo que son los mejores y listo. Los Zedos que recomendaré son aquellos que tienen precios fijos. Existen modelos más potentes que por lógica tendríamos que ir por ellos. Pero sus precios varían exageradamente. A veces son caros y otras veces son más caros. Sin olvidar de que son raros de ver en páginas online. Si los ves a buen precio no dudes en comprarlos. Y antes de empezar quiero volver a repetir algo. Los Zeon B4 prácticamente todos trabajan con memoria DDR4 a 2400 MHz. Si eso es lo que tú deseas ve por un Zeon B4. Si vas por un Zeon B3 su frecuencia máxima en memoria RAM será de 2133 MHz en DDR4. Y 1866 MHz en DDR3. Recuerda estos datos mientras ves el video. Estos son procesadores de 6 y 8 núcleos. Es obvio por cuáles tenemos que ir. Pero yo recomiendo estos 3 modelos que tienen precios fijos y económicos. Estos modelos son nuestro punto de partida para gaming. Mira sus características y elige el que tú quieras o el que más te guste. Se adaptan a cualquier placa X99 chino. Pero a mi parecer creo que estos procesadores les sentaría muy bien a estas placas. Ya mencioné los pros y contras de estos modelos en mi video anterior. Así que yo pienso de que estos Zeon se encajarían perfecto con estos modelos de placa. Aún así si deseas saber cuál compraría. Yo me iría por el 2620 B3. Fíjate de que el 2620 B3 y el 2630 B3. Ambos tienen el mismo turbo boost. Cosa que con el hack de turbo tendrás esa frecuencia fija en todos los núcleos. Si agregar 30 o 40 dólares más no son un problema para ti. El 2630 B3 te dará el mismo rendimiento. Pero ya te aseguras de tener 8 núcleos para varios años. Ahora si quieres irte por la versión B4. El 2620 no está nada mal. Mira sus características. Mira su precio y tú decide. Como ya mencioné en videos anteriores. Muchas tiendas no aseguran la compatibilidad con procesadores B4. en placas X99 tan baratas y compactas. Y comprar cualquiera de estos procesadores. Para una placa X99 algo más trabajada y bien fabricada. Me parece algo innecesario. Recuerda este es tu punto de partida para juegos por un precio económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, seguimos con las recomendaciones de procesadores para juegos. Ahora mismo el 1650 B3 es uno de los mejores precios rendimiento. Este procesador es uno de los top máximos para juegos. Overcroqueable y con un precio al que podríamos aspirar. Otro procesador top pero con unos precios muy elevados son las versiones B4. El 1650 y 1680 B4 ambos son lo máximo para tener una fluidez en cualquier juego. Ahora, estos tres modelos, wow, como desearía en serio recomendarlo. Las posibilidades con estos modelos son muchísimas. Es una lástima que los Seos 1600 no sean compatibles con placa base duales. Con un Seos 1600 de 10 o 14 núcleos tendrás una fluidez en streaming de videojuegos que ni te imaginas. Pero lamentablemente por el precio tan caro que tienen o porque simplemente son raros de ver, ninguno de ellos es una opción viable por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Los Seos 1600 que recomendé anteriormente son el tope máximo solo para juegos. Pero aquí te mostraré un balance entre gaming y streaming. Estos modelos serán tu punto de partida a un precio alcanzable. Recomiendo estos procesadores para gaming y streaming. El 2649 B3 y el 2650 B3 serán tu punto de partida. Ambos rondan casi el mismo precio, así que directamente recomiendo el 2650 B3. Pero también échale una mirada al 2660 B3. Pueda que baje de precio de aquí a un tiempo. Con cualquiera de estos tres procesadores tendrás fluidez en casi todos los juegos actuales y también un streaming fluido. Ahora, ¿quieres un Seon de 10 núcleos pero en su versión B4? Entonces te podría interesar el 2689 B4. Pero uff, mira ese consumo, ese TDP. Si sabes cómo enfriarlo, pues adelante, tómalo. Si puedes y si lo encuentras a buen precio, te recomendaría de que comprases el 2640 B4 para lo mismo, gaming y streaming. Para los que van a comprar este tipo de placas X99, el 2630 LB4 es una joyita que encajaría perfectamente en estas placas. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya llegamos al pico del gaming y streaming. A estos procesadores les respalda hacer streaming de videojuegos. Tendrán cero preocupaciones para gaming y streaming. Repito mucho gaming y streaming. Y pues, estos modelos también son para eso. Pero aquí comienzan las recomendaciones de procesadores para estación de trabajo. Si tu interés son solo los juegos, olvídate de estos procesadores. Retrocede el video y dale una mirada a los Seons que recomendé anteriormente. Voy a recomendar el 2680 B3 para trabajos exigentes. O sea, Workstation. ¿Pero por qué? Porque su precio ronda más o menos los 100 a 110 dólares. Que es un precio fijo, no varía exageradamente como otros modelos. Y porque este procesador será tu punto de partida para tu estación de trabajo. Pero con un detalle. Este procesador es para aquellos que eligen una placa X99 que trabaje solamente con DDR4. Si vas por una placa base como esa, este procesador será tu punto de partida. Si quieres otro Xeon que lo supere, pero que no se dispare en el precio, puedes echarle un ojo al 2690 B3. Para aquellos que van por una placa X99 compatible solamente con DDR3 o compatible con ambos, DDR3 y DDR4. Recomiendo el 2678 B3 y el 2673 B3. Ambos son prácticamente idénticos en rendimiento y precio. Pero en el TDP es donde cada quien decidirá por cuál ir. La diferencia no es tanta. A muchas personas les interesa más el consumo, así que ahí lo tienen. Elige el que se ajuste a tus preferencias. Ahora, 12 núcleos y versión B4. Estos dos, elige el que tú quieras y el que lo encuentres barato. Personalmente yo iré por el 2690 B4. En cuanto al consumo, eso es algo con lo que vas a tener que lidiar. A más potencia, más rendimiento, pero también vas a gastar más dinero extra en la refrigeración. La única duda que tengo es que el hack de Turbo Boost no funciona en procesadores Broadwell. O sea, en Xeon B4 que tenga 12 núcleos o más. Al parecer, para procesadores B4 con 10 núcleos o menos, el hack parece funcionar sin problemas. Y para todos los Xeons B3, o sea Haswell, el hack de Turbo Boost funciona sin problemas. No sé qué tan cierto sea esto hasta comprobarlo por mí mismo. Pero ten presente este dato. Entonces, estos procesadores son el punto de partida para aquel que quiere empezar con su estación de trabajo. Empezar a crear su contenido y empezar a ganar dinero por ello. Pero al mismo tiempo, cualquiera de estos Xeons son el tope para juegos y streaming. Buena frecuencia, buen Turbo Boost, buena cantidad de núcleos, para qué más. Ir por otros modelos más caros no tendrán un impacto en el gameplay de tus juegos. No tendrás el doble o triple de FPS. Pero sí tendrá un impacto en tu billetera. Gastarás el doble o triple de dinero innecesariamente. Estos modelos de 14 núcleos y enfocados netamente para trabajos exigentes son los que tienen un precio alcanzable para un simple mortal como nosotros. El 2697B3 supera al 2680B3 que recomendé anteriormente. Aunque su precio es algo elevado, aún continúa siendo un precio al que podríamos aspirar. Estos procesadores están un peldaño por encima del 2680B3 y 2678B3. Estos procesadores están de más para juegos. Ya que somos personas que queremos tener un flujo de trabajo constante y fluido. Para así recuperar nuestra inversión rápidamente con nuestro trabajo. Ahora, 14 núcleos y B4. Cualquiera de estos Xeons. Mucha suerte para que lo encuentres a buen precio. Aquí ya paramos. Continuaremos con estos procesadores cuando bajen de precio en un par de años o quizás a fin de año. Quién sabe. Aquí simplemente elige el que tú creas que es más potente. Los he ordenado de mayor a menor rendimiento según páginas de benchmark y comparaciones. Y según cuál yo compraría si fuese millonario. En la descripción pondré los enlaces a tablas de benchmark y páginas donde te indica más a detalle su potencia comparados entre sí. Ir por estos modelos es una odisea. Los precios varían bastante o son carísimos. O simplemente no los llegas a encontrar. Tal vez en uno o dos años podamos mirar estos modelos más seguidos por tiendas online. Los Xeons 1600 no trabajan con dos Xeons iguales. O sea, no son compatibles sin placas duales. Si compras un solo procesador y lo pones en una placa dual, creo que sí puede prender normal. Pero si pones dos modelos idénticos, no funcionará. Los Xeons 2600 sí son compatibles con placas duales. Y los Xeons 4600 son compatibles con placas de 1, 2 y de hasta 4 zócalos. Cada número tiene su lógica y explicación. Dependiendo de la cantidad de zócalos que tiene tu placa base, tendrás que elegir cierto modelo de Xeons. Ya sea 1600, 2600 o un 4600. Este dato es gracias al usuario Rolly Henry, que dejó esta info en la sección de comunidad. Resumió mucha información en tan solo dos comentarios. Muchas gracias. También aprovecharé para hacer un mea culpa. En mi primer video recomendé algunos Xeons 1600 para placas duales. En aquel tiempo simplemente tomé el comentario de algunos compradores de AliExpress creyendo de que si tenían el producto en mano, entonces ya habían verificado de que ese procesador era compatible. Y pues la verdad es que no, yo me equivoqué. Y en mi video anterior y también con este video trato de rectificarlo. De igual manera aprovecho para dar las gracias a aquellos que me dejaron sus puntos de vista y dudas con respecto a esta plataforma. Gracias a ellos pude armar este video de manera más dinámica y menos complicada. Muchas gracias. Estos comentarios me gustan. Aquellos que despejan el camino en temas como estos. Gracias al comentario de Rolly Henry es que ya entiendo de por qué se va a lanzar una nueva placa base en China. Eso les contaré más adelante. Aún no hay nada nuevo por aquí. Sigo recomendando estos modelos que recomendé en mi video anterior. Dales una mirada para más detalle. Los recomiendo porque son los más estables y fiables de momento. Los demás modelos no son malos, solo tienes que ir con cuidado sabiendo los pros y contras que tienen dichos modelos. Las placas X99 chinas aún tienen poco tiempo en el mercado. Mejorarán o saldrán mejores modelos con el transcurso del tiempo. Fuentes de poder mínimo una de 550W. Si compras una fuente de 800W irá sobrado. Para placas duales necesitas tener una fuente de 750W como mínimo. Luego de haberme empapado en el tema de estos Xeon B3 y B4. Se me vino a la mente nuevas ideas a la hora de armarme y comprar un kit X99 barato. Recomiendo cualquiera de estos Xeon para estos modelos compactos y baratos. Están ordenados según cuáles yo compraría si los encontrara a buen precio. Si el primero está caro voy por el segundo. Si el segundo modelo está igual de caro voy por el tercero. Y así hasta encontrar un precio que se ajuste a mi presupuesto. Sé que en mi video anterior mencioné de que algunos de estos modelos compactos tienen un problema al momento de querer colocar un Xeon B4 en el zócalo. Pero siempre debes de preguntar al vendedor si este problema está resuelto o no. Estos modelos compactos no se ven tan rudos como otros modelos. Y dan la impresión de que no soportarían un Xeon tan potente. Pero conforme va pasando el tiempo van saliendo algunas reviews sobre estos modelos. Parece ser que sí dan la talla. Pero aún no se sabe su durabilidad a largo plazo. Es por eso que sería mejor armar un kit junto con cualquiera de estos modelos que te estoy mostrando. Con ese 2650L B4 y una placa compacta como esta me armaría un mini monstruo. En serio me estoy animando por algo así. Estos modelos X99 vendrían a ser un LGA 1356 con esteroides si le compras cualquiera de estos procesadores. Aquellos que hayan visto mi serie de videos sobre placas chinas sabrán de lo que hablo. Creo que estos combos tienen futuro y voy a traer un armado de estos al canal. Tener algo tan compacto y poderoso te da muchas posibilidades si decides armar algo creativo con estos X99. Para modelos duales recomiendo estos Xeons. ¿Por qué recomiendo estos modelos? Fácil. Porque en placas duales no se puede hacer overclock. Y el hack de turbobus no funciona por el momento en placas duales. Es por eso que aquí necesitarás sí o sí un Xeon que tenga una frecuencia base lo más alta posible. Por eso si vas por una placa de un solo zócalo tendrás que optar por un Xeon que tenga el turbobus más alto. Para así aprovechar el hack de turbobus. Siempre dale una mirada al TDP del procesador. Si con un solo procesador tienes temperaturas altas. Imagínate usar dos Xeons iguales en la misma placa. Busca un balance entre todas sus características y obtendrás el mejor Xeon. Quiero mostrarte esta tabla que me compartió el usuario JuanPuYoutube. Con resultados de algunos procesadores interesantes para juegos. Esta tabla me ayudó con algunas dudas que tenía. También tenemos una lista de precios donde verás que algunos modelos son caros. Y otros simplemente no se encuentran en ninguna tienda. Todo estará en la descripción de este video. Gracias JuanPu. Estos son procesadores recomendados para diferentes programas de edición. Gracias JuanPuYoutube. Entonces, ¿qué plataforma me conviene comprar? Si tu meta son los juegos pesados e iniciarte en el mundo del streaming, definitivamente seguiré recomendando la plataforma X79 antes que una plataforma X99. Si quieres ir sobrado y cuentas con el dinero necesario, ve por la plataforma X99. Ahora, para aquellas personas que editan videos o usan programas pesados para trabajo profesional o semi profesional, he de suponer que ya deben de saber qué plataforma es la que les conviene. Ustedes conocen de sobra el programa o la aplicación con la que trabajan. Ya saben si es que necesitan una PC con mucha memoria RAM o si necesitan más núcleos o más frecuencia o tal vez Quad Channel en lugar de Dual Channel. Eso es algo que solo ustedes mismos se pueden responder. Al final, yo recomiendo la plataforma X99 como una potente estación de trabajo de bajo costo. Las diferentes plataformas chinas pueden tener casi el mismo precio. Entiendo de que muchos no sepan qué plataforma elegir, te daré una idea. Los procesadores para cada plataforma sí que varían bastante de precio y de rendimiento entre uno y otro. El precio va a ser uno de los factores determinantes para ir por cualquiera de estas plataformas. El otro factor importante es para qué lo necesitas y para qué lo quieres usar. Para nuestra suerte, los procesadores Xeons están empezando a bajar de precio, al menos para LGA 1356 y X79. Otra idea que te doy es la expansión a futuro. Tienes una lista de reproducción donde hablo acerca de varias placas chinas para 1356, X79 y X99. Ahí están contestadas la mayoría de tus preguntas, pero te lo resumiré aquí. Las placas 1356 tienen un tope de 32 GB de RAM y 10 núcleos en el procesador. Las placas X79 tienen procesadores con un máximo de 12 núcleos. Tienen 4 ranuras de memoria RAM compatibles con DDR3 y Quad Channel. Soportan hasta 256 GB de RAM. Ojo, solo en placas chinas. En placas de marca es otra historia y ni hablar de placas de servidor. Entonces, ¿necesitas más núcleos, más memoria RAM, más expansión de lo que sea? Para todo eso, la X99 soporta procesadores de hasta 22 núcleos. Tienen 8 ranuras para memoria RAM. Soportan hasta más de 256 GB de RAM. Y aquí, ya usamos DDR4, pero el precio se eleva un poco más. Y muchos modelos de Xeon son difíciles de encontrar a buen precio. Piénsalo un poco, no es difícil saber por cuál plataforma ir. Todo eso lo explico en mi video sobre las placas chinas. Dale un vistazo. Para juegos en PC, un procesador de 6 núcleos es el nuevo Quad Core en estos tiempos. O sea, que a partir de ahora, el estándar será tener un procesador de 6 núcleos. Con 8 núcleos estarás preparado para más años. Si las nuevas consolas necesitan un procesador de 8 núcleos para juegos, en PC nos bastará y sobrará con uno de 6 núcleos. Con 10 y 12 núcleos, eso sí, no lo sabemos. No se rompan la cabeza pensando en eso. Disfruten de lo que tienen ahora mismo. Mañana ya se verá si tu decisión de ir por 8 o 12 núcleos para juegos fue buena idea o no. Este video no es una guía definitiva. Mientras no tenga una placa base X99 en mis manos, no podré ahondar mucho más allá de lo que he encontrado en internet y de lo que he preguntado a los mismos vendedores de Aliexpress. Es cierto de que los Xeon están enfocados para servidores. O sea, tienen esa facultad para estar trabajando 24x7 todos los días. Eso es correcto, ¿cierto? Todos ya lo sabemos. Pero, ¿saben qué? El procesador Xeon puede que trabaje 24x7, pero la placa base no. Ni LGA1356, ni LGA2011, esas placas no están hechas para trabajar todo el día. Hacerles eso hará que se acorten su tiempo de vida y con razón. Las placas X99, mmm, puede que tal vez sí, pero eso lo tendré que averiguar cuando tenga la mía propia. Por el momento, trátalas igual que a tu PC de marca, jugar 4 o tal vez 8 horas al día y luego irte a dormir. ¿Quién juega o trabaja con su PC las 24 horas del día todos los días? Nadie, imposible. Este será el penúltimo video de esta miniserie sobre las placas chinas. Hemos abarcado tres videos sobre las mejores placas base de las tres mejores plataformas. Tres videos más para los mejores procesadores para dichas plataformas. Y dos videos analizando una placa base LGA1356 y X79. Todo está en orden para que nadie se pierda. El último video que tengo para ustedes es el análisis completo de una placa X99. Por el momento eso me será imposible. Los envios a mi país están bloqueados o tienen un precio exagerado. Así que les pediré un poco de paciencia. Ha pasado mucho tiempo desde que se hizo viral mi primer video sobre placas chinas. Luego de eso han salido varias personas dando su punto de vista sobre las placas chinas. No se queden solo con lo que yo les cuente. No tengo la verdad absoluta. Siempre escuchen la opinión de los demás. Algunos canales fueron originales dando su punto de vista. Otros canales simplemente copiaron todo lo que yo decía en mis videos sin siquiera darme algo de crédito. En eso me puedo dar cuenta porque en todos mis videos menciono datos y opiniones que encuentro en youtube y en foros. Pero siempre dejando en el video o en la descripción el enlace a la fuente original. Pero aparte de eso yo agrego mi propia información. Basado en mi propia investigación. Preguntando en foros en español y ruso. Incluso en foros chinos con mi pésimo inglés. Varias cosas que compartí fueron sospechas basado en lo que yo veía o experimentaba con el propio hardware. Incluso preguntando y molestando a los vendedores de Aliexpress. Esas personas jamás encontrarían esa información en google. Si quieres alguna prueba de esto solo basta con ver la fecha de mis videos. Compáralo con tu canal favorito y saca tus propias conclusiones. Por otro lado aquellos canales que me hicieron una tímida mención se los agradezco. Pero podría decirlo un poquito más fuerte. El mundo no explotará por hacer eso. Y yo no inventé nada de esto. Esto de las placas chinas ya estaba en auge en otros países desde mucho antes. Pero en mi primer video de placas chinas lo dije. Me animé a hacer estos videos porque no existía nadie en habla hispana que hablase sobre esto. Y los pocos que lo hacían no ahondaban más allá del hardware que tenían en sus manos. O simplemente se burlaban y hacían chistes de que era chino. Dejaron pasar una gran oportunidad de compartir una PC económica con aquellos que no tenemos tanto dinero. Bien, el dato que les tengo a todos ustedes es que en China tienen planeado lanzar una placa base para 4 procesadores. Y también un modelo de placa base económica para procesadores AMD. Pero este tiene algo especial que espero traérselos al canal. Otro dato es que muchos fabricantes se están enfocando ahora mismo en construir placas base de escritorio para procesadores Intel y Ryzen. Recuerda mi video donde les hablé sobre la compatibilidad escondida de varias placas base de Intel. Pues ya están saliendo placas pensados en ello y más adelante saldrán mejores modelos. Al margen del procesador con el que viene, fíjate que lo venden con memoria DDR3. Como ya mencioné, recién están empezando y más adelante saldrán mejores modelos. A pesar de la crisis mundial que vivimos, se vienen grandes oportunidades para los peceros. Las placas chinas nunca fueron el futuro, tampoco intentaron serlo. Solo fueron y continúan siendo una solución económica que apareció en el momento justo. Dentro de poco aparecerán más opciones económicas. También los mantendré informados en la sección de comunidad del canal, así que dense una vuelta por ahí de vez en cuando. Si quieres ver mi propio análisis y saber mi opinión real sobre una placa X99, entonces solo te pediré paciencia hasta que tenga el producto en mis manos. Por mientras te pediré que me sigas apoyando con los demás videos que tengo planeado subir. Ya que no solo hablo de placas chinas y procesadores Xeon, también tengo información muy variada y con hardware interesante. Si te animas y quieres ayudar al canal para atraer más hardware económico, puedes apoyarme en Patreon o hacerme una donación por Paypal. En serio te lo agradecería mucho. Agradezco a los que ya me están apoyando en Patreon, muchas gracias. Otra forma de apoyarme es comprando con los enlaces referidos que te dejo en la descripción de todos mis videos. Aparte de ser enlaces que me pagan una pequeña comisión, son enlaces que yo mismo he ido recopilando con el tiempo. Son vendedores con buenas calificaciones y todos tienen precios justos que no encontrarás en otro lado. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. 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 Gracias.